¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de ir al teatro. ¡Vaya experiencia! Hablamos de todo en la siguiente parte. Pues hace unas semanas publiqué un vídeo de un chico que se llama Adri, Adrián, y Adri vino a hacer una regresión hipnótica. En la hipnosis no tienes que hacer nada, Adri. Simplemente tienes que seguir las instrucciones, escucharme la voz y disfrutar del proceso. ¿Os acordáis de Adri? Pues Adri forma parte de un grupo de cantantes y actúan en Madrid. Pues Adri nos regaló dos entradas para su show. Actúan en un teatro que está al lado de la estación en Madrid. Y la verdad es que ha sido una experiencia inesperada. Yo había visto vídeos de ellos y voy a poner unos vídeos de ellos. Y yo sabía que cantaban de maravilla. Y son cuatro chicos y cantan sin música, solamente con la voz. Y es que es increíble su manera de cantar. Pero luego fuimos a ver el show, Cynthia y yo. Y el show es como una historia. Actúan también. Y actúan muy bien. Y son muy graciosos. Principalmente es como un... Es un show de comedia, de música, de bailar, de pasarlo bien. Y involucraban al público mucho. Estábamos ahí aplaudiendo y haciendo cosas tonterías. Pero me quedé asombrado con la profesionalidad de estos chicos. Y actuaron durante 80 minutos, sin pausa. 80 minutos, sin pausa. Constante. Y cantaban canciones suyas, canciones muy populares, un poco de Queen, un poco de Heavy Metal y un poco de todo. Solamente con las voces y las luces. Y claro, el chico que controlaba las luces y los sonidos. Había dos chicos fenomenales. Fenomenales. El espectáculo sigue en septiembre. Y cada mes hay dos actuaciones, creo. Cada mes. Realmente vale la pena ver este show. Porque yo no soy de ir al teatro. No lo soy. No lo soy. Pero fue algo muy especial para mí. Muy especial. Muy especial. Y con un argumento bastante bueno. Me explico. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a poner en la información del vídeo. Voy a poner el enlace de su show. ¿Vale? Si estáis en Madrid en este año. ¿Vale? Muy bien. Se llaman los Primitled Brothers. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Yo no puedo... Después, después del show, estaba hablando con Adri y yo... Adri. Coño. Vaya show. Joder. No tengo palabras. Y todavía no tengo palabras. Es que tienes que estar y tienes que verlo. Y muy bonito. Muy bonito. Vale, chicos. Eso es todo. Entonces, nos vemos la semana que viene. ¿Vale? ¡Vale! 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 Subtitulado ¡Gracias!